Y salvo por el lado contrario, tenéis absoluta libertad para hacer lo que tenéis en este trayecto, ¿vale? Lo único que os recomiendo es que salgáis de un lado y te ponéis el mundo, así que absoluta, absoluta libertad tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y Más Y más Guay, dos más. Una, dos, tres, cuatro... Bueno, lo que inglés es... Ah, ¿lo de biología? ¿Los de ciencias? Venga, pues... Pegarás un poco yo allí, por favor. Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalcini, Tercacuña y los que no me acuerdo ya. El niño, el negro, Guadiana... Jarrosas, manzanares... Guay, gracias. Dos más. Y una, dos, tres, cuatro... ¡Femur, estiria, peroné! ¡Porque tú quieras! Guay, gracias. Dos más. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, nueve, diez... ¡Guay, muy bien! ¿Ya hemos terminado? ¿Ya hemos hecho la vuelta? Sí, sí, sí. ¡Vale, sí! ¡Rápido, vale! Me habéis sido súper rápido. Porque me he demorado mucho de ver este juego. Este juego a veces me gusta. Me gusta. Que la gente... Y podría seguir igual con todos. ¿Vale? Que la gente me da lo que yo les doy. Y si yo te doy dos besos, ¿vale? Hay una tendencia. Te lo llamo, si te doy un abrazo, si te digo buenos días, si te sonrío. ¿Vale? Bueno, probemos a cambiar lo que estamos dando, ¿no? Podemos reflexionar sobre lo que estamos recibiendo y que parte a lo mejor de responsabilidad tenemos en lo que está ocurriendo, en lo que está pasando. Prueba a cambiar tú lo que das al otro. Y tal vez, tal vez, porque también nos contamos con personas que a lo mejor están muy heridas, ¿vale? Y tienen ahí un peso gordo, pero tal vez cambia lo que recibas, ¿no? Nos sentamos en la puerta del instituto con los chavales, ¿eh? Y les digo, ¿habéis hecho lo de buenos días? Y dice, joder, todo el mundo me dice buenos días. Y has hecho lo de no decir nada a nadie. Y dice, nadie me saluda. Pero es curioso. Es cierto, para uno tendría una cara de colocado. Y yo estoy, no está ahí. Y hay alguno que se enfada, pero lo que tienes es un pasado. Y piensa que le estás tomando el pelo. Está ocurrido, ¿vale? También en algún caso. Pero en líneas generales, es más sencillo que intentar cambiar lo que tú das a los demás, ¿vale? Que intentar cambiar a lo que tú. Lo van a ir. Nos encontraremos con gente que le dirá, buenos días. Y le dirá, buenos días a ti. Y le dirán, bueno, vale, gracias. Gracias. Y tal vez, a la puerta, no le vuelvas a decir buenos días. Porque también es un proceso muy natural. Si me van a herir, si me van a herir, ahí no me voy a enterar. ¿Vale? No vamos a hacer más, pero os voy a explicar, por ejemplo, pues cómo volar. ¿Vale? Si queréis volar, vos saltas en vertical hacia arriba y, pues, simplemente hacemos la foto en el aire. Hacéis muy poca distancia. No hay gracioso. Al tocarme con los talones en el fútbol, parece que estoy elevadísimo del suelo. Voy un paso, una siguiente foto aquí. Voy un paso, una siguiente foto aquí. ¿Vale? Atravesar una pared. Foto, 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 foto. Paramos. Me voy de escena. Y hacemos dos o tres fotos a la pared sin nada. Parece que era el travesado. Y luego me pongo aquí. Foto, 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 foto. Y parece que salgo por aquí. ¿Vale? Esto es lo que se hizo para hacer cine fantástico. ¿Vale? Paramos la cámara, la cámara, modificamos lo que ocurre y seguimos grabando. ¿Vale? En un estomotio, pues, foto, 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 foto. ¿Bien? Más o menos. Habría mil truquillos. ¿Vale? Coges una sábala, la levantas, la bajas, la bajas, la personas. La levantas, la bajas, ya cambian las personas. En mi mano, un, dos, tres, cuatro, pum, pongo un jarrón. ¿Vale? Pum, cambia el jarrón. Pum, cambia la sudadera. Pongo un abrigo en el suelo. Pum. Del abrigo lo cabemos, lo ponemos, lo movemos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. Sube, me lo ponen. ¿Vale? El segundo de Chomón, 1907, el hotel eléctrico. Podéis ver un buen trabajo de animación de un turulense. En donde unas maletas siempre en un hotel se abren, sale la ropa, se mete los cajones y todo. Se coloca en el programa maravilloso. ¿Bien? ¿No? Pues nos vamos a quedar ahí. El vídeo lo veremos, lo lo mandaré. Pero por hacer varias cosas. Por lo vayas. La palabra fotografía, ¿vale? Lo que es fotografía, el significado que podéis encontrar en el diccionario es pintar con luz. ¿Vale? Lo que hace un fotógrafo es controlar la luz del espacio, básicamente. Lo que vamos a hacer es con vuestras internas, vamos a pintar con luz. Vamos a fotografiar el recorrido. Que hace una luz en el espacio. Muy rápido, lo mismo. Yo les dejaría aquí pintar las fotos y dicen, ¿y por qué no me sale esto? Y dicen, piensa un poco, tío, piensa un poco, ¿vale? Y ellos mismos les prometo que se dan cuenta de un montón de cosas que van rectificando, ¿vale? Entonces, por favor, que la muñeca no apunte al techo o al suelo, porque la luz va a cámara, ¿vale? Intentad que vuestra luz sea muy central, tú puedes intentar mantener la muñeca rígida, ¿vale? Mientras que el resto de tu cuerpo puede moverse todo lo que quiera, ¿vale? Pero la muñeca va a mantenerse rígida, si yo la muñeca empiezo a girarla, ¿vale? La luz se me va a otros lugares. Ocurren cosas, pero no es lo que quiero en este año de hoy, ¿vale? Ocurren cosas, y salen fotos a veces muy chulas, ¿eh? Pero no es lo que quiero. Entonces, haremos una fila detrás de pie, y haremos una fila... Uy, soy suena, tía. Vale, una fila detrás de pie, una fila en el medio sentadas en sillas, y una fila delante del todo, de rodillas o sentados en el suelo, ¿vale? Venga. Ahora, hago cuatro fotos, veis el resultado y entendéis el trabajo. Yo, yo, sí, ¿vale? Sí, ¿eh? Una cámara de fotos, esto hace unos años, yo siempre la he hecho con una cámara red-less. ¿Vale? ¿Sabéis lo que se llama cámara red-less? Sí, sí. ¿Sabéis por qué se llama red-less? No, no. Porque funciona como un telescopio, refleja en tanto, en tanto, en las cámaras, lo que tú veías no era lo que salía. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Venga, en las cámaras de fotos lo que tú veías no era lo que salía en la foto. ¿Vale? El reflex surge como un periscopio. Surge con un reflejo de la luz, dos cristales, que te permiten que lo que tú ves, sea lo que entra en el objetivo. ¿Vale? esas cámaras nos permitían controlar por medio de la velocidad de obturación y la apertura de día que permiten controlar el tiempo en que está entrando la luz esto se cierra y se abre muy rápido uno entre tres mil un segundo entre tres mil o se puede ir más lento y también se puede abrir poquito o abrirse mucho eso va a permitirme controlar la luz si me gusta la fotografía por favor velocidad de abro y apertura de la velocidad y obturación y apertura de día 3, 2, 1 pintadlo que queráis foto lo que le queda a la mano corte ¿vale? si tú pintas un círculo y luego bajas la mano aparece un círculo con una calla ¿vale? podemos tapar, tapar si te quedas quieto esa luz es muy intensa y se va abriendo ¿vale? y ocupa mucho espacio 3, 2, 1 todo el mundo quiere que pinte una rana ¡una rana! yo no sé cómo sonar rana no tiene tampoco se ha mirado que hacer estando ahí digo, me dicen que pinte una rana no es complicado vale sale muy pegada en algún centro desde atrás ¿podéis pintar aquí arriba? bueno hasta cierta altura no, pero no es no, aquí, ahí ya lo ves que aquí que estés cómoda ¿vale? y vosotros un poquito más abajo los de la primera que pintan ¿vale? 3, 2, 1 ven a los corazones corazón, corazón corazón vale perfecto guapísimo 3, 2, 1 cuadrados una figura geométrica con 4 lados y 4 ángulos 3, 2, 1 espirales todos es como ese círculo que queremos cerrar pero no lo tocamos ¿no? pasamos de cerrarlo nos enseño un poco lo que hay ¿vale? sí ¡gay! 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 el trabajo es cámara estática, es el concepto básico. Cámara quieta en un trípode y personas que mueven y pintan con la luz. Pero le damos una vuelta al trabajo y decimos, ¿y por qué no puedo pintar yo con el teléfono? ¿Por qué no puedo intentar hacer cosas distintas y ver si surge algo? A ver si que no surge, que cámara... ¡Ojalá! ¡Qué malo! ¡Qué malo, sí! Esto, esto, yo se lo tengo para todo. ¡Tronco! ¡Tío! ¡No te funciona no se sabe, eh! ¡Me estás haciendo algo distinto! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Proyector de transparencias. A mí lo estudió con esto. A mí esto me lo han puesto en clase, con las escrituras, los dibujos, los fabrican y se tiran. Está sacado de un instituto que no lo usan, que no lo quieren. Entonces, estos materiales, proyectores de transparencias, de diapositivas, acetatos, tal, es un recurso que tenemos ahí que podemos usar. Si he hecho alcohol, se va a diluir, ¿no? Moverlo. Moverlo, usarlo, tocarlo, manipularlo. Ver qué ocurre. ¿Y con lo que eres tocar? Sí. ¿Cortar? 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 Todo el color está en el alcohol. Todo el color se queda en el alcohol. Y según muevas el alcohol hacia un lado u otro, van ocurriendo cosas. Ahí. Oye, probad a ponerle el alcohol encima. Aquí. Eso, eso. Tócalos. ¡Ay, cómo mola! No, de la barria. No, de la barria. Sí. Las puedes separar. Las puedes juntar, las puedes manipular. Bueno. A partir de ahí, aquí. ¿Qué troto te gusta, tío? Y me dicen, no, fíjate, quiero este de aquí. Y entonces, cogemos y hacemos la foto solo de este producto, que es el que más nos mola. O de este de aquí, tal. Podríamos hablar para qué son nuestros colores. Podríamos hacer una intencionalidad en el dibujo, ¿vale? Pero a mí también me gusta mucho trabajar desde el caos. Píntalo, llénalo de rayajos. No lo hagas, no pienses. Métele color, métele color. Y del caos, de algo que no tiene ningún sentido, poder sacar belleza, ¿no? También poder manipularlo, poder darle una vuelta y poder sacar algo bello. Y, bueno, a veces nuestras vidas son un poco paóticas y necesitamos ver también qué tienden de bueno, ¿no? Qué parte de ellas tienen esas vidas y para qué nos han servido y a dónde nos han llevado. A muchos de nosotros, yo no sé a otros, pero a muchos que esas vidas nos han llevado a lugares, ¿no? Otra palabra de otro grupo. es un DJ. x x x x es x ¡Gracias! 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 Este taller me parece estupendo porque es súper sencillo y enseguida haces cosas como muy vistosas con material fácil, asequible y es que está chupado y para toda la familia para trabajar en familia sencillamente brillante da brillo, luz brillante yo creo que también es mi color favorito creo que es el primer impulso y cojo el color de la naturaleza también por la luz y por la luz natural que lo relaciona mucho toma ya toma ya ese me da su mente y he cogido el naranja pero no lo sé el primero que he cogido el que me llamaba cuando ves el naranja dices toma ya toma ya, toma ya no hay ninguna explicación pero no salen virutas del naranja o sea que no estás andando un poco has cogido el naranja bueno pues no toma ya un poquito de toma ya un poquito de toma ya hasta Fran ahí por ahí bueno yo quería coger el morado pero me ha venido el azul marino a la mano entonces bueno es la profundidad que tiene el soltar la imaginación con todas las herramientas que puedas tener en la mano y suelta 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 y sueltate bueno yo he cogido el azul porque este color favorito y este taller me ha parecido realmente alucinante nunca había hecho nada así y me ha parecido mucho la verdad yo he cogido el azul porque me recuerda el mar y me da mucha paz y mucha tranquilidad yo he cogido el verde pero buscaba el rojo en realidad el taller que sean todos así me ha encantado quiero mucho el verde por todo el verde que no hemos vivido más verde que las catalanas me están diciendo que echan mucho el verde y yo me lo papo todo con la lluvia yo he cogido el azul porque me recuerda a la infancia y este taller creo que hemos vuelto un poquito todos y todas otra vez al... ¡ala! ¡qué chulo! ¡qué tiene el dedo! ¡ala! ¡corazones! ¡y ranas! ¡y oh! bueno pues yo he cogido el azul el azul del cielo y definitivamente voy a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy porque me ha parecido súper chulo súper vistoso, visual y fantástico de la muerte ¡más! ¡te toca! ¡más! ¡venga, Domenico! ¡venga, Domenico! ¡Vorantos! ¡venga, Domenico! pero en el malo de hecho aleatorio aleatorio casual creo que es un color hätte cool color como medusa o flora una flor violeta ¿me gusta las flores? ¿puedes gustar las flores? me gusta medusa medusa ¿puedes gustar medusa? medusa El Amarillo, el Amarillo, bueno, me llamaba la atención, lo mismo que el taller, fantástico. Y la medusa es electricante como el resultado del primer taller, del primer experimento visual de luz. Y pongo un poco en este que le falta, ¿eh? Muy bien. Sí, le faltaba luz. Bueno, yo, es por su gente, entonces, por el favorito, me encanta. El taller me ha parecido súper creativo, súper guay, y me ha chiflado, que me encantan tanto estas piquitas de colores, porque veo que sí hay la niña que llevo dentro y que no para. Bueno, yo he leído el naranja porque, sí, me ha recordado como guau, no sé, he pensado guau, naranja, ¿no? Es como el taller, más o menos. Mi profundidad puede ir a estos niveles, ahora mismo. Gracias. Pero eso no quiere decir que hay un juego que me ha parecido súper interesante, súper aplicable, y muy aplicable a todas las edades y a todas las características de los chavales. Yo tengo el verde, el color del espíritu, y el color de los árboles, de la naturaleza, y yo en este momento necesito de todo eso. Y voy a compartirlo con vosotros, pero... Mola mucho con un púter, con tijeras, consigue distintos tipos de grano, por lo tanto luego conseguiremos distintos efectos. Y muchas gracias por el taller, voy a experimentar con mi niño todo eso porque me ha gustado muchísimo. Gracias. Yo tengo un azul que me encanta, pero para el taller, poli, no suele nada, ¿eh? Pero mira, para el taller no voy a hacer una palabra, voy a hacer un gesto, es así como... A ver, ¿cómo es el gesto? Me encanta el púter. Me explota la cabeza. Bueno, pues yo elegí el amarillo, el amarillo es con el que los niños y las niñas suelen representar la luz, y Ramiro no se hizo jugar con la luz como si fueran los niños, niñas, así que ya hay mejor color que lo represente para mí. Y una pasada, una pasada. En una semana yo creo que voy a hacer todas las actividades en el corte. ¿Querías otro encuentro? Bueno, pues yo cogí el verde, que es el color de la esperanza, y el que está haciendo este taller y con todas vosotras me da esperanza de que pueda haber un mundo mejor y con mucho más colores. Y a partir de ahora creo que voy a hacer el profe de plástica en vez de música. Y día a día acepto los días a los nenes, venga, role, role. ¡Ven, puta, ven, puta! Pero al ritmo, que lo hagan al ritmo, ya está. Ya está en el tipo de claridad. Mira, yo he elegido el amarillo, no me gusta el amarillo, y menos el amarillo chillón. Pero no sé por qué me ha llamado la atención, me ha recordado, como tú bien decías, a la infancia. Me he visto a mí misma en infantil, otra vez, con cinco años, estas ceras que usábamos y... como si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo. Me ha encantado, la verdad. Así que, gracias a todos. Gracias. ¿Ya estamos? Bueno, básicamente volvemos a lo mismo. Pico calor, hago algo distinto, obtengo un resultado distinto. Mejor, peor, no tengo ni idea. Eso lo valoráis vosotras. Claro, mío, lo más raro para el final. ¿Ya? Me molestan. No sería lo mismo. Ay, es genial. Sin vapor, ¿no? Yo las pongo sin agua, sin vapor. Y solo las utilizo para esto. Como no plancho en casa, pues... ¿Qué hago yo con las planchas? Y dije, pues voy a pintar. Bueno, es que me la había hecho con camisetas. Mola mucho, por ejemplo, hacer recortes. Tú te haces una figura de una bailarina, la pones sobre el papel, lo echas, entonces la parte de la bailarina se queda en papel blanco, negro, por el papel que utilices. Y todo lo que hay alrededor, pues se funde. A más calor, a menos calor, a más cantidad, a distinto grano, a tener distintos resultados. En el fondo probar, los chavales nacen una en montañas y... Yo lo veo. Y me lo va a salir. Y digo, pero nada, él quiere. Lo haga. Que lo haga. Y que se dé cuenta luego que no le mola. Y entonces el siguiente te dice, ¿puedo hacer esto? Y ya no lo hace igual. No lo hace algo distinto. Aún así, algunos de esos gordos también molan a veces. Sí. A ver. Ahora no te sale realmente. Sí, sí sale. No me fastidies. Sale siempre. No, es que no planchará nada. ¿Qué pasa? ¿La viste con testillo legal? A ver si está caliente. Oye, me tiré un año ahí en otro día trabajando en un club de golf, todos los días afeitado, con pajarita y con la camisa planchada. Ahí, claro. Primero hubo que hacer eso, para luego hacer esto. Y ahora, si mi inglés es, ¿ves? No pienso planchar nada vuestro. No, lo siento. ¿Para qué os voy a mentir? Yo diría, venga, sí, y tal, pero no. Solo sería por quedar bien. Ay. Es vuestro. Coge tú de un lado, tira tú de un lado, hombre. ¡Vaya, venga, 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 venga! Bueno, el precio de salida es de... Vamos a hacer una subasta de... ¿Pro Ramiro? Oh, 2021. Miraflores de la Sierra. Favorito. Estar a tu lado un ratito, brillante y elegante. El primer impulso, lo natural. Toma ya, toma ya. Qué profundidad. La imaginación, suelta ya tu corazón. Estar a tu lado es alucinante. Me ha encantado poder pasar contigo un instante. Parque y tranquilidad. Sorpresa, pasión. Una vez más. Y aunque busco otras cosas, me he encontrado con el trabajo que he realizado. Recuerdos de la infancia. Poderme emocionar. Poder volver a jugar. El cielo. Lo he tocado en este taller. Y además es fácil de practicar. Estoy seguro que en el cole van a pipar. Y aquí estoy, por casualidad. Medusa. La belleza en la obra y en el material. Poder llamar la atención. Faltaba luz. Y él la aportó. Creatividad. El mundo rosa que hace que la niña vuelva a jugar. Recuerdos de emoción. Decir guau a estos años y poderlo aplicar. Sin palabras me han vuelto a dejar. Es la necesidad de volver a lo natural. De volver a jugar. De volver a experimentar. De volver a encontrarme con el azul del mar. Puf. Qué locura. La verdad. Así que la luz que tú nos das nos hace volver a ese lugar en donde puedo jugar. Un pasado en donde poder acompañarte. La esperanza que vuelve a mi lado en el mundo en este instante. Con esta gente. Estoy seguro que va a ser mucho mejor. Y encima has conseguido captar mi atención. Volver a los cinco años. Un viaje en el tiempo. Un viaje a la emoción. Desde ahí tendréis un material muy grande. La profundidad de tu corazón. La profundidad del aplauso que me das. Que me llena de emoción. En verdad yo siempre me sentí un poco cerrado en ese rincón. Y me he encontrado en un mundo. En un mundo de emoción. En un mundo de amor. En un mundo donde gente valora mi posición. Si hablas de ti un poquito. Si tiras de ti consigues que la gente empatice. Que la gente se quede mirando. Que la gente la haga. Estás. Que esto va de verdad. Que esto es serio. Y probablemente todos nos parecamos bastante. En la emoción. ¿Por qué ocurre esa emoción? Ahí cambiamos. A ti te pasa por esto. Y a mí me pasa por esto otro. Pero alegría que esté. También lo das por la verdad. Todo lo que sale ahí. Lo compartimos y lo tenemos. Simplemente que los motivos por los que ocurren. A veces son diferentes. ¿Sí? Mil gracias. ¿Vale? A ti. Gracias.